Vas a tener que elegir entre Sara y Paz. ¿Qué dice el público? Piensa bien, Laura. ¡Sara! ¡Sara! Voy a elegir, porque era el nombre de mi abuela, a Sara. Sara, muy bien. Vamos con Sara, entonces. Laurita, eres la protagonista de la polémica de la semana. Directo al corazón, ¿por qué terminaron con Julio César Rodríguez? Hashtag corta. Vamos a escuchar a Laura, que hace la pregunta Sara, bien directo. Uf, sí, ha sido una semana bien dura. Bueno, la verdad que es una decisión que yo tomé hace ya harto tiempo. Y la verdad es que yo le tengo N cariño a Julio. Le tengo mucho cariño, he vivido cinco años espectaculares. Hemos creado una familia. Pero yo creo que a veces es difícil describir las cosas, describir lo que está pasando. Yo tengo, recién tengo 31 años. Julio tiene mucho más que yo. ¿Cuánto? Dilo, dilo. No, no lo voy a decir, porque si usted viene, no se va a pasar. Pero, ¿qué importa la edad que tengas, Julio? No, la edad no importa, pero... ¿O importa tu edad? Yo creo que mi edad importó. Yo creo que yo viví una crisis cuática, hablando así a calzón quitado. Viví una crisis cuática donde me paré en un minuto y me pregunté quién era, qué quería, qué quería para mí. Me puse en una etapa súper introspectiva. Ahí salió también mi emprendimiento, porque yo también tengo un emprendimiento donde reciclo ropa, enchuló chaqueta, se llama Demasiado Laura María, y empecé a crear. Y la verdad es que me di cuenta que íbamos para caminos distintos. ¿En qué sentido, Laura? Porque tú dices que es una crisis que tiene que ver contigo. Sí. Pero cuando dices caminos distintos, también tiene que ver con él y con sus opciones y con la vida que él ha elegido. ¿Qué los hizo separarse de esta manera? Es que yo creo que íbamos para caminos distintos cuando uno se pone en la vida en, no sé, en tratar de darle, no sé, la prioridad a acompañarte en ciertos proyectos o estar ahí. ¿Te sentías sola? No quiero, yo creo que él siempre estuvo conmigo. Yo creo que él me amó, yo creo que él me quiere mucho y me ama mucho todavía. Pero yo creo que a veces uno espera algo de las personas, espera algo de las personas que las otras personas simplemente no te lo van a dar. Y no es porque no te quieran, sino que es porque las personas son así. Y a veces también amar es dejar que el otro sea y se desarrolle tal cual y como es. Y siento que yo en ese sentido yo no le podía seguir pidiendo a Julio o recriminando cosas o sacando en cara cosas, sino que decía, bueno, si esto no está funcionando, quizás tengo que poner yo de mi parte y ver también y crecer yo como persona. Y también como que me di cuenta de muchas cosas, no sé. Yo me vine súper chica a Chile, fui mamá súper joven. ¿Y a qué edad te viniste a Chile, Laura? A los 18. ¿Y a qué edad fuiste madre? A los 19. Y siempre yo tuve un rollo como crear familia y venía una familia numerosa y siempre quise tener una familia numerosa. Y siento que me mareé, me malié. Y de repente en un minuto me paro y me doy cuenta que quizás a veces mi familia soy yo y mi hija nada más. Es súper difícil darse cuenta de eso. Nosotros hace cuántos años nos conocemos, hemos trabajado. ¿Cuántos? 15 años eran. ¿Más? 10 años más o menos. La tata ya existía y no tiene 15. Tiene 12. 12 tiene. Claro, hace 12 años. La gente ha ido conociendo tu historia a medida que tú también te has ido desarrollando profesionalmente, pero tú eres un personaje público hace muchos años. Exacto. Pero tú tienes una historia bien potente a nivel familiar que también yo creo que te marcó. Porque dada la situación o las pérdidas que has vivido, no sé si me equivoco o no, pero tú has buscado siempre hombres más grandes referentes como de pareja padre o me equivoco. Uf, qué fuerte. Qué fuerte hablar eso de tomar agua. Bueno, no sé, para la gente que no lo sabe, yo he tenido una vida súper marcada. Perdí a mi hermano, que era mi mejor amigo, a los 15 años. Cuando yo tenía 15, él tenía 23. Y a raíz de eso, mi padre murió al año y medio, tenía un tumor en la hipófisis, pero todos sabemos en el fondo que era una depresión muy grande que él llevaba. Y sí, sí, yo sí siento que después de esas muertes tan fuertes para mí, yo no pude estar más en Uruguay. No soportaba la falta de ellos. Y siempre he buscado patrones masculinos, quizás mayores. Siempre he buscado patrones que como que yo sienta, es súper gay lo que voy a decir, pero como que yo sienta que me van a salvar. Pero es inconscientemente porque uno se enamora. Yo de Julio me enamoré. Yo creo que Julio es la primera persona con la cual yo me proyecté. Yo creé una familia, nosotros teníamos una familia, teníamos niños en común, o sea, no nuestros, pero teníamos un bonito lugar, teníamos perros. Yo siento que cultivé muchas cosas bonitas en Julio. Julio cultivó muchas cosas bonitas en mí. Pero siento que en esta pasada yo necesito hacerme cargo de mis trabas. Y una de esas es como el buscar siempre la parte paternal. Ya que estamos hablando de la mujer empoderada y eso de atreverse, de empoderarse. A mí me costaba mucho empoderarme. Y me di cuenta de que soy capaz de hacer cosas magníficas. O sea, hoy día me encuentro con mi día totalmente copado, actuando para tres obras de teatro, ensayando, con mi proyecto de Demasiado Laura María. Me empecé a empoderar de mí misma. Empecé a vivir por mí, por mi hija. No a vivir a través del otro. Y a propósito de eso, Laura, ¿tú crees que tal vez en tus relaciones de pareja tú te dejabas de lado y de alguna manera esperabas, como dices tú, que te cobijaran, que te cuidaran? ¿Y tú dejabas tu parte artística, profesional, tu vida misma un poquito...? Mira, si hay una cosa que tengo que reconocer de Julio es que él siempre le encantaba mi manera de ser. Le encantaba mi manera de ser como era artísticamente. Le encantan mis locuras, le encantaba ver la casa toda desarmada porque estaba haciendo chaquetas o recolectando ropa. Pero sí siento que no es por culpa de él. Yo siento que fue mi culpa. Yo siento que yo no me hice cargo. Es súper difícil, pero de repente a veces como que es súper importante encontrarse a uno. Yo estoy en una edad súper especial. Siento que también pegué el salto. Yo siempre fui muy inmadura, siempre fui muy chica, siempre hacía las cosas muy impulsivas. Entonces como que siento que por primera vez en la vida me estoy dando el tiempo de pensar, de analizar las cosas, de ver qué es lo que me gusta hacer, de ver para dónde va la moto. ¿Qué te está acompañando en este proceso? ¿Tu mamá está acá en Chile? Mi mamá se acaba de ir hoy día. Sí, mi mamá me ha acompañado. Ha sido un pilar fundamental. Mi hija también. Y tengo que decir que... Me he dado cuenta que tengo demasiados amigos. Me he dado cuenta que tengo grandes amigos. Uno generalmente en estos procesos uno se da cuenta que tiene pocos amigos, pero yo me he dado cuenta de que tengo varios amigos que me llaman, que me preguntan cómo estoy, que están pendientes. De repente yo a veces estoy de verdad que estoy a full. Estoy con muchas cosas hoy día. Y también mi trabajo ha sido como una gran vía de escape a todo esto. Pero de repente ellos están como, ¡Ey! Contesta el teléfono, atiende, mándate un WhatsApp. Pero sí, pero en el fondo, y es difícil decirlo, y a mí me costaba mucho decirlo, es decir que saber que también estando sola, uno también está bien.